Y yo soy Cintia Jiménez Quítame la ilusión Esta ilusión que estoy llevando dentro de mi corazón Me quité la ilusión de volverte a amar Porque siempre, siempre me engañabas Me quité la ilusión de volverte a extrañar Porque siempre conmigo jugabas Ay amor, ay amor Es el grito de un pobre corazón Ay amor, ay amor Tú te marchas y yo estoy que espero Ay amor, estoy llorando por ti Estoy sufriendo por ti Me quité la ilusión de volverte a amar Porque siempre, siempre me engañabas Me quité la ilusión de volverte a extrañar Porque siempre conmigo jugabas Ay amor, ay mi amor Fue sincero, puro y verdadero Ay amor, ay amor Es el llanto de un pobre corazón Linda rey Linda rey Tan bella como siempre El Fer Jiménez Ay amor, ay amor Mi amor, fue sincero Fue sincero, puro y verdadero Ay amor, ay amor Es el llanto de un pobre corazón Mi amor Quítame la ilusión Esta ilusión que estoy llevando dentro de mi corazón Ya no quiero sufrir más En No quiero sufrir más Amén